¿Qué es el cielo de Pekín? Con el primer ministro japonés Shinzo Abe. Luego de dos años de disputa territorial por un archipiélago del Pacífico, ambos líderes rompieron el hielo. El apretón de manos podría ser un indicio de acercamiento. En el encuentro de la Pek en Pekín está en juego el poder y la influencia en una región que representa 3.000 millones de habitantes y casi el 50% del PIB mundial. Una zona de libre comercio abarcaría la mitad del globo, pero hay muchas tensiones. Estados Unidos busca una alianza transpacífica hasta ahora sin Rusia y China, los dos mayores países de la Pek. El presidente Barack Obama debería, por un lado, desmantelar la alianza entre ambos países para incorporarlos después por separado. Todo un desafío, teniendo en cuenta la difícil relación con Rusia debido a la crisis de Ucrania. Pekín percibe la actitud de Estados Unidos como una afrenta e intenta ganar influencia. En esta cumbre, China y Corea del Sur prevén la firma de un tratado de libre comercio. Además, Pekín negocia con otros estados de la Pek. La importancia económica de la Pek va mucho más allá de la región hacia Pacífico.